La Flores, lo verde, perfuman tu escote Sabor a marihuana que remueve mi bigote Me siento a tu lado, que aquí pega la brisa Y hace miles de años que yo buscaba tu sonrisa Por fin, llegó la luz de marzo y el calor El cielo como el color para un ciego La nube se evapora, tu vida que mejora Es la luz la que envuelve cuando la pena se va Ya llegó la primavera, el sol salió pa' acariciarte Nunca me he sentido tan bien Voy a abrazarte de alegría Yo no sé lo que a mí me está pasando Yo no sé si le pasa a los demás Que no se pare, que no se vaya Que no se pare, bendita primavera Que no se vaya, bendita primavera Que no se vaya, bendita primavera Me inunda la luz y despeja mi cabeza Los pies en la arena y un libro en la mesa El tiempo se detiene, el cuerpo se relaja Los nudos se desnudan, aquí no se trabaja Hace cuántos meses que te deseo primavera Si me vuelvo a sentir mal No acordaré de ese día No acordaré de ese día No acordaré de ese día No acordaré de ese día